La asistenta social, para pedir el bono social tenía que estar la misma dirección en la factura que la que tenía ella en el ayuntamiento y no coincidía por un número. Pasó a diferentes direcciones, nunca ponían lo correcto. Entonces pues llegó un momento que tantas reclamaciones puse en Endesa que la chica me dijo que fuera atención al consumidor y que lo hiciera desde el ayuntamiento. Al cabo del mes o mes y medio respondieron que estaba todo correcto y cambiaron la dirección correcta. Pero a todo esto pasó un año. Sí, porque llega un momento que te ves indefensa, no te hacen caso, no sabes dónde acudir. Entonces pues en todo momento me mantuvieron informada, incluso para dar de baja la reclamación me preguntaron si estaba todo bien, muy bien, muy positivo. En lo que yo me pegué un año reclamando, yendo y viniendo, ellos lo solucionaron en un mes y medio.